Pase lo que pase Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Y cara mía por lo menos la que encuentras Cara mía por favor no me dejas ni repudiar Tú me estás dando mala vida Camisera tras mi corazón Pase lo que pasa que yo también Tú me hablas como otra broma Me estás dando mala vida Camisera tras mi corazón Camisera tras mi corazón Camisera tras mi corazón Tú me estás dando mala vida 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 Yo pronto me voy a escapar Y cara mía por lo menos la que encuentras Cara mía por favor no me dejas ni repudiar Tú me estás dando mala vida ¡Próxima estación! 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 ¡Próxima estación!